Reciente estudio presentado por el CNA no solo desnuda a falencias del IAIP, sino que también lo reta a cambiar su metodología de evaluación. Ley de justicia tributaria traerá cambios positivos, pero poco cambiará la realidad económica de los hondureños, según académicos. Diputado Jorge Calix dice que la comisión permanente nombrada en el Congreso Nacional es ilegal. Presidenta Xiomara Castro lanza estrategia cero deforestación. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Me acompaña Ulises Aguirre. Como ustedes saben, nuestro director Renato Álvarez se encuentra de luto ante la irreparable pérdida de su madre, doña Irma Magdalena Vázquez de Álvarez. Y como nos dijo, las noticias deben continuar. Ulises, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Bueno, listos para compartir con todos ustedes el bloque informativo que hemos preparado. Y, bueno, no sin antes solidarizarnos en nombre de todo el equipo que hace posible las noticias en Telenoticias. Solidarizarnos con nuestro director Renato Álvarez, ya que este día pues su madre ha muerto, pero nosotros continuamos con las noticias siempre trasladando este sentimiento de pesar y solidaridad con la familia Álvarez Barahona. Este miércoles apareció ahorcado en una celda del pozo en Ilama, Santa Bárbara, el hondureño Erick Macías, uno de los culpables en el crimen del hijo del expresidente Lobo Sosa. Su muerte ha generado sospechas en vista de que este jueves estaba citado para la lectura de fallos junto a otros dos sentenciados por el caso. Y expertos en derechos humanos llaman la atención sobre la recurrencia de este tipo de crímenes en las cárceles hondureñas sin conocer resultados a fondo. El privado de libertad Erick David Macías Rodríguez nos respondió esta mañana al conteo del módulo de procesado 7 hogar 108 del centro penal de Ilama, Santa Bárbara, constatándose su muerte por presunto suicidio por ahorcamiento. Y en este caso la investigación va en dos vías. Una de ellas es determinar la manera y causa de muerte. Esto será a través de la autopsia médico-eleval que va a practicar medicina forense y por otro lado también iniciar las pesquisas en torno a cómo ocurrieron estos hechos al interior de este centro carcelario. Erick David Macías Rodríguez esperaba en prisión la lectura del fallo en la causa seguida en su contra por cuatro asesinatos ocurridos el 14 de julio del 2022 en perjuicio de Zahid Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, también de Norland Romero, José Salomón Vázquez y Luis Zelaya. Aparentemente todo apunta a que pudo haber sido un suicidio, pero van a ser los entes encargados orientados a las investigaciones y procedimientos legales, tanto medicina forense como la DPI y el Ministerio Público de los encargados. Por tratarse de una nueva muerte de un privado de libertad bajo custodia del Estado, organizaciones humanitarias exigen que se investigue con prontitud y seriedad la verdadera causa de este presunto suicidio y si deriva en consecuencias para el Estado. Me parece que el comunicado del Instituto Nacional Penitenciario es oportuno también para dar a conocer para que Medicina Forense y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos abra un expediente y se pueda determinar si fue el homicidio o fue el suicidio. Autoridades del Centro Penal notificaron del hecho a Medicina Forense del Ministerio Público asegurando la escena hasta que se entregó a los peritos de procesamiento de la escena del crimen mientras se realiza la autopsia correspondiente. Toda la escena ha sido puesta a disposición, ¿verdad?, tanto del Ministerio Público y los investigativos para que ellos puedan recolectar todas las evidencias necesarias. Dentro de las próximas 72 horas, el Ministerio Público informará de hallazgos y resultados de la autopsia y si de esto resulta una probable acción penal. Una carta sin fecha, escrita a mano supuestamente por el privado de libertad que se habría ahorcado a una celda del pozo identificado como Erick David Macías Rodríguez, fue encontrada este miércoles 5 de junio en el módulo procesado 7, hogar 108 del Centro Penal de Ilama, en Santa Bárbara. En ella, Erick David Macías Rodríguez saluda con un buen día al director, subdirector, consejo técnico y todo su conjunto de trabajo, comunicándoles a manera de introducción que es para él un placer dirigirse a ellos como máximas autoridades. Luego, le solicita de por favor que ayuden a borrar supuestamente del registro de visitas a su expareja Laura Nicole Morris Turcios, ya que por problemas de bajos recursos ella ha tomado la decisión de hacer de su vida. Espero me entiendan y me ayuden con mi problema, escribe Macías Rodríguez en uno de los párrafos finales de su carta que finaliza de la siguiente manera. Con esto me despido, no sin antes desearles un muy feliz día lleno de muchas bendiciones a todos ustedes. Espero que se me haga llegar una respuesta pronta y positiva. Gracias, Dios les bendiga. La cierra con su nombre y el de su expareja. Mi nombre es Erick David Macías Rodríguez. Mi expareja, Laura Nichols Morris Turcios, escribió. Bueno, siempre en el caso del crimen del hijo del expresidente Lobo Sosa por unanimidad de votos y luego de valorar todos los medios de prueba evacuados durante el desarrollo del juicio, la Sala Segundo del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable al ciudadano Everex Ezequiel Espinosa por su participación a título de autor material del delito de asesinato en prejuicio de Zaid Omar Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y de tres jóvenes más identificados como José Salomón Vázquez Chávez, Norland Rodríguez Romero y Liz Armando Zelaya. En esta misma causa y por los delitos de encubrimiento de estos asesinatos, el tribunal también encontró culpable a los ciudadanos Erick David Macías Rodríguez y Norma Alicia García, ya que los fiscales acreditaron la participación de estos en la logística y coordinación para el encubrimiento de los hechos ocurridos el 14 de julio del 2022. Se acreditó también que los tres encauzados son miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha, por lo que fueron declarados culpables por el delito de asociación para delinquir. Bueno, y este día, en un hecho relacionado con la violencia y crímenes a menores, bueno, sacudió a la comunidad de la Zarrosa en el Progreso Lloro al condenar la muerte de un niño con capacidades especiales que fue encontrado sin ropa y con una soga al cuello cerca de un campo de fútbol. Un niño con capacidades especiales identificado como William Omar Bonilla Díaz de 14 años fue encontrado muerto cerca de un campo de fútbol del barrio La Siete en la aldea La Zarrosa en el municipio del Progreso Lloro. El pequeño William desapareció anoche y fue su padre quien lo encontró muerto esta mañana sin ropa, supuestamente ahorcado. Mi hijo yo lo encuentro amarrado con una cabulla guindado de un alambre ciclón. Me da tristeza de mirar que ya no me quedan dos niños y el otro se fue. Lo tuve en el centro de nutrición La Merced. Lo llevé a la Teletón varias veces. Yo con mi hijo lidié, sufrí bastante. Los habitantes de este barrio no encuentran una explicación lógica para descifrar quién pudo cometer el atroz crimen contra una persona inocente muy querido por su condición especial. Mire que este caso no se le puede llamar ningún nombre. Y estoy oyendo el padre ahorita que dice que el niño es discapacitado, con eso más. Es bien lamentable la situación. Que se haga justicia divina o terrenal es el clamor de quienes lo conocieron. Solamente nosotros esperamos más que todo la justicia divina de Dios, a que sea él que ponga su mano sobre esta persona y ojalá que la persona que hizo esto se arrepienta. Medicina Forense realizó el levantamiento del menor en la casa donde vivía con su padre y dos hermanitos para investigar la causa de muerte. Se habla de una serie de situaciones que tanto el Ministerio Público debe esclarecer y además poder identificar a los presuntos responsables del hecho. Las primeras indagaciones de la DPI fue con el padre para determinar si el pequeño sufría maltratos verbales y físicos que lo hayan llevado a salir en altas horas de la noche. Orlin Martínez, Telenoticias. A propósito de este hecho, la Policía Nacional informó esta noche de la captura de un individuo conocido como alias El Morro, a quien se investiga como el principal sospechoso de la muerte del menor William Omar Bonilla, de 14 años de edad, con capacidades especiales, encontrado sin vida en la comunidad de La Zarroza, El Progreso Lloro. Esta persona participó, recordemos que todavía estamos investigando a fin de poder ahondar y una vez que pueda salir los resultados de la autopsia, tendremos más información relevante de este hecho. Se pondrá la orden del Ministerio Público junto con todas las evidencias que lo puedan vincular en este hecho criminal. El sujeto fue detenido a pocas horas del dantesco hallazgo, el pequeño, quien tenía una soga en el cuello y sin ropa, cerca de un campo de fútbol del barrio La Siete, de donde era originario la víctima. Bueno, y tras el asesinato de la joven Jamie Castillo, de 18 años de edad, alias Carol G., en una cuartería en Catacama, Solancho, la policía revela que tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas y que fingía estar embarazada para evadir la justicia. A ella había sido detenida por la Policía Nacional en fecha 24 de enero de este año. Cabe mencionar que ella al momento del desarresto se le había decomisado varios envueltos con más quité y conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína. Están analizando las evidencias que se encontraron en la escena del crimen, se están también recabando también denuncias testificales y esto para poder posteriormente emitir, ya sea también la orden de captura o poder darle captura a este ciudadano. Las autoridades investigan si el asesinato de la joven quien falleció producto de cinco disparos fue por motivos pasionales o por vínculos con el tráfico de drogas. La víctima deja a un hijo menor de edad. Ante el reporte de una mujer ingresada de emergencia al Hospital del Sur de Choluteca con quemaduras de segundo grado, provocado por su suegra a lanzarle agua caliente sobre su cuerpo, la familia de la víctima pide que este hecho no quede en impunidad. Según el relato de su hermano, la joven ha sido víctima de violencia intrafamiliar junto a dos hijos. En eso hay que proceder, porque eso no se puede quedar así, fue un daño muy grande, imagínese, sucedió eso, no digamos, si más tiempo ya pasaba ahí a ver qué pudo haber sido, va otra tragedia. Su hermano anunció que presentará la denuncia ante las autoridades correspondientes, en tanto las organizaciones defensoras de mujeres afirman que este tipo de violencia intrafamiliar amenaza la integridad de la mujer. Se dan una diversidad de situaciones a las mujeres en todos los espacios, por eso siempre estamos diciendo a las autoridades, ojo, trabajar en prevención contra las violencias hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar a las jóvenes, las mujeres y las niñas. La afectada es originaria del municipio de Namastigüe, Choluteca, y según el reporte médico, su estado de salud es delicado. Un total de 21 reclusos fueron liberados en la cárcel de Támara por haber cumplido más de la mitad de la pena estipulada. Con ello, suman 48 los liberados de un total de 600 privados de libertad que tienen derecho a esta medida, según las autoridades. Suman ya 49 los privados de libertad que gozan del beneficio de libertad condicional gestionada por el equipo de defensa legal del Instituto Nacional Penitenciario, que detectó vencimiento de términos establecidos por la legislación penal hondureña. Solo de aquí de Támara nosotros podemos sacar 600 privados de libertad. Imagínense, casi es un centro penal de los que están en un lado. Solo de aquí, más como 300 por ahí que tienen vencida ya la libertad condicional, pero que ese trabajo también lo estamos coordinando. En mayo pasado dejaron la prisión con este beneficio 28 personas privadas de libertad. Hoy fueron 21 quienes completaron su proceso tramitado de manera gratuita por el Instituto Nacional Penitenciario y la mesa técnica conformada por la defensa pública, la Procuraduría General de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Con los abogados que se permanecían en el INP, en las oficinas, los sacamos todos de ahí, los enviamos a los centros penales para poder trabajar con esta gente que ya tienen vencidos sus tiempos de preliberación y es una responsabilidad del INP. Tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal regulan los beneficios de preliberación y de libertad condicional a los que el privado de libertad tiene derecho después de cumplir determinado tiempo de su condena. Y ese derecho pues se lo ganan los reos a través de su buen comportamiento, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la ley penal, tanto como por los requisitos que establecen los centros penitenciarios. Las autoridades tienen en mente otorgar libertad condicional a personas privadas de libertad que demuestran buena conducta y disposición a rehabilitarse durante su estadía en prisión. Esta noche en el municipio del Porvenir, en Francisco Mora San, son velados los restos de la distinguida dama Doña Irma Magdalena Vázquez de Álvarez, madre de nuestro director Renato Álvarez y del programa de debate Frente a Frente. Doña Irma será sepultada este jueves en el cementerio de esa localidad a las 8 de la mañana y a su velatoria se han hecho presentes amistades, compañeros de trabajo, familiares y habitantes del Porvenir para dar sus muestras de pesar y solidaridad con la familia doliente. Sus hijos, Renato, Elan, Gemima y Carmen agradecen las muestras de pesar y recuerdan a Doña Irma como una mujer guerrera, luchadora de empuje, que descansa ya en la paz del Señor junto a su esposo, Don Miguel Ángel Álvarez Velázquez. Doña Irma era también la abuela de nuestro compañero de trabajo, el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Hacia ellos toda nuestra solidaridad. Descanse en paz la distinguida dama Doña Irma Magdalena Vázquez de Álvarez. El lanzamiento del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, de su índice de transparencia activa pone presión al Instituto de Acceso a la Información Pública para revisar la métrica que utiliza para dar calificaciones de 100% en los portales de transparencia a instituciones que hoy salen aplazadas como la Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia, la Sede Sol, entre otros. Recomiendan los analistas. El fresco examen de transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción no solo aplaza al actual gobierno. También le mete presión y deja mal parado al Instituto de Acceso a la Información Pública que premia con 100% a alcaldes, ministros, directores y hasta presidentes. Cumplieron su razón de ser con esa premiación, pero ahorita el informe del CNA lo que está haciendo es desafiando y debería de verse como un desafío a la institucionalidad para revisar eso y decir, ok, ya, le damos vuelta a esto, paramos esto y empezamos con un nuevo proceso que efectivamente garantice que las instituciones están cumpliendo con la ley de publicar en tiempo y forma y con calidad. Y es que el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, no vaciló en descargar todo su arsenal contra el CNA y presentar en defensa del actual gobierno las notas sobresalientes que sacaron en la escuelita del IAIP, el mismo argumento que según el CNA utilizaron en los ocho años del gobierno azul. Ellos mismos se han dedicado a establecer que el gobierno anterior no era transparente, entonces también recibía un 100%, entonces creo que esos mismos criterios han venido aplicando desde hace muchos años, sin importar si estas instituciones brindan o no la información. Sin muchas armas para defenderse, los comisionados del IAIP entre líneas reconocen las abismales diferencias entre sus sobresalientes calificaciones y la rigurosa medición de evaluación del CNA, y es que en los últimos gobiernos la apuesta pareciera que es desaparecer a este ente de control social. Nosotros le hemos manifestado que el problema ha sido de presupuesto. El instituto empezó con un presupuesto de unos 67 millones de lempiras y ahorita trabajamos con un presupuesto de 41 millones de lempiras, lo que nos indica que tenemos problemas en la parte de verificación. Trabajamos caja y control, tenemos un departamento de verificación de seis personas, cuando necesitamos 50 personas para verificar. En los últimos cuatro gobiernos, mientras el IAIP se llevaba los aplausos, el CNA pasaba por el asalto, el control y hasta los intentos de desaparecerlo, sobre todo en la administración de la actual directora Gabriela Castellanos, que marcó un antes y un después en este órgano de la sociedad civil. Al conocer la profundidad del reciente informe del Consejo Nacional Anticorrupción que aplaza a muchas instituciones del Estado, desde la sociedad civil sugieren revisar la selección y elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, que año a año califican con excelencia de transparencia a casi todo el gobierno de turno. Y ojalá algún día en Honduras podamos tener comisionados que no tengan filiación partidaria, porque hoy tenemos un nacionalista, tenemos un liberal y tenemos uno de libre. Entonces, quien gobierna el partido libre, entonces quien sale es el comisionado de libre a defender la posición partidaria. No todo es transparente aquí. ¿Cómo se ve ante la comunidad internacional? La elección de los comisionados de este ente contralor pasa en primera instancia por las valoraciones de los partidos políticos y cuando llegan las propuestas al Congreso Nacional, los designados ya tienen la firma y sello de sus partidos, se asegura. La decisión del presidente Biden de Estados Unidos de restringir el acceso a ese país de los inmigrantes en condiciones irregulares y complicar su petición de asilo ha desencantado a la comunidad migrante hondureña en ese país, mientras el gobierno dice que analiza la medida para definir una posición conjunta con los países afectados. La nueva medida migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos para restringir el acceso de migrantes indocumentados y dificultar la obtención de asilo en ese país genera consternación a este entrevistado, quien lamenta el incumplimiento del presidente Joe Biden a su promesa de implementar una política fronteriza más humana. Esto es lamentable porque miles de compatriotas hondureños se encuentran en México esperando ser atendidos por un oficial de inmigración para que puedan ser escuchados de su caso de asilo. Seguimos reclamándole al presidente Biden muy respetuosamente que considera el caso de los hondureños que están dentro de los Estados Unidos que son elegibles para una nueva redesignación del TPS, para aquellos hondureños que no tienen estatus migratorio y que si son expulsados de Estados Unidos su vida correría peligro en Honduras por toda la situación que ahora mismo está sucediendo en nuestro país. La acción ejecutiva que entró en vigencia este miércoles propone prohibir a los inmigrantes cruzar la frontera cuando se superen los 2.500 encuentros diarios y además contempla impedir que los miles de inmigrantes sin papeles que llegan a la frontera sur reciban asilo cuando las autoridades consideren que la zona está desbordada. Las únicas excepciones serán los niños que viajen solos, las víctimas de trata o personas con emergencias médicas. Otras implicaciones que tiene es por ejemplo en el tema de reunificación familiar porque muchos de estos migrantes están buscando reunificarse con sus familias en Estados Unidos, entonces eso va a limitar también. Otra situación que se puede dar es el tema de los niños, el tema de los niños que, o sea, recordemos que en los años los niños han sido utilizados, instrumentalizados para poder ingresar a Estados Unidos porque tienen una acción diferenciada una vez que ingresan al territorio americano. Solo en el mes de mayo unos 3.800 migrantes cruzaron la frontera cada día dando un total de 118.000 detenciones. Esa cifra, que es el promedio mensual, fue uno de los principales orígenes de la medida que también acelerará las deportaciones. Al respecto, en el gobierno señalan que abordarán el tema con los demás países de la región para plantear una posición conjunta. Y desde que Biden entró al poder, más de 10 millones han entrado de esa manera. Entonces, entendemos el motivo, nos preocupa si algún verdadero solicitante de asilo se le limite el acceso debido a la decisión. Estamos consultando con México y Guatemala cómo contestar o reaccionar como región a este problema. La orden ejecutiva de Biden, que llega a cinco meses de las elecciones presidenciales, en las que la migración es uno de los temas centrales, además contempla que los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países de origen serían expulsados de Estados Unidos en cuestión de días o incluso horas y se les impondrá una prohibición especial de cinco años para acceder al país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y en el Mundo NTN5, Cristina Rodríguez nos informa que López Obrador prefiere repatriar y no triangular tras anuncio de Estados Unidos delimitar asilo en la frontera sur. Y siempre allí en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones suspende caso contra Trump en Georgia y la OMS confirma la primera muerte de una persona por gripe aviar H5H2. El Mundo NTN5 es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. ¡Nos vemos en Carrión! Tras el anuncio de Estados Unidos de limitar la concesión de asilo en la frontera sur y deportar a México a ciertos inmigrantes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó este día para que los migrantes que crucen de forma irregular la frontera entre Estados Unidos y México sean devueltos directamente a sus países tras el anuncio de Washington sobre las nuevas políticas migratorias. Un tribunal de apelaciones suspendió este miércoles el caso de interferencia electoral en Georgia contra el expresidente Donald Trump y otros acusados, mientras revisa la decisión de un juez de primera instancia de permitir que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, el tribunal de apelaciones de Georgia, emitió una orden que impedirá que el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McPhee, avance con las mociones previas al juicio, tal como tenía previsto en lo que se resuelve la apelación. El asesinato de un nicaragüense en Costa Rica originó que el gobierno de Nicaragua reclamara un informe policial completo sobre un crimen que catalogó como xenófobo y que ocurrió el lunes en San José, por lo que pidió un juicio justo. Se trata del asesinato de Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, un nicaragüense nacionalizado como costarricense que fue asesinado de 14 balazos por su vecino, Eduardo Zamora. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles la muerte de una persona en México en el primer caso conocido de infección humana de la gripe aviar H5N2. El gobierno mexicano señaló que era un hombre de 59 años con antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución, residente en el Estado de México y con una variante distinta a la detectada en Estados Unidos. Un reporte del Consejo Noruego para los Refugiados ubica a Honduras, entre los 10 países del mundo que menos atención ponen al tema de desplazamiento de personas pese a los miles de migrantes en tránsito que pasan por el país y los hondureños que huyen por diversas causas. Honduras es el único país de América Latina que aparece en esa lista encabezada por los países africanos. El desplazamiento interno de personas junto a los centenares de miles de migrantes en tránsito que pasan por el país y el incontrolable exilio de compatriotas que a diario huyen de la violencia y la falta de oportunidades han creado una bomba de tiempo que ubica a Honduras en el ranking de las 10 naciones que tienen más desatendida la crisis por desplazamiento de todo el mundo. Solo se trata de una realidad invisibilizada, señala este especialista en temas migratorios. Es urgente y necesario una política, no solamente en el marco del tema migratorio, sino en el marco del desplazamiento forzado. Sabemos que tenemos una ley de desplazamiento misma que no le veo un mayor accionar. También hay un fondo que ha sido aprobado, pero también es un fondo que no se sabe cómo se va a hacer el uso. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, Los 10 países del mundo que menos atención brindan a esta crisis son Burkina Faso, Sudán, el Congo, Malí, Níger, Camerún, Sudán del Sur, República Centroafricana, Shad y Honduras, único país no africano y sexto del ranking. El informe indica que en el 2023 los hondureños se enfrentaron al crimen organizado, la violencia generalizada, la pobreza arraigada, hambre y el cambio climático, que orilló a que 3.2 millones de personas necesitaran ayuda humanitaria. En el gobierno aseguran que no ignoran el tema y que desarrollan acciones concretas para abordar la problemática. Estamos también avanzados en cuatro de los departamentos con mayor expulsión, como ser Francisco Marazán, Cortés, Olancho y Lloro, donde estamos trabajando con la reinserción a través de programas sociales del Estado, así como también reinserción educativa a través de la Secretaría de Educación, así como también con los programas diferentes de la cooperación internacional. Como puede ver es un complemento de todo y todo nos va a detonar que vamos a tener un decrecimiento en los flujos migratorios año con año. La alta tasa de femicidios y la incontrolable presencia de las maras fueron dos de los principales factores que llevaron a la gente a huir de sus hogares buscando seguridad, tanto fuera como dentro del país, según el Consejo Noruego. En el CONADE opinan también que la desatención del Estado a las recomendaciones de los relatores de organismos internacionales, también está pasando factura. Sí, aquí va también tema de cumplimiento a medidas, a recomendaciones de los diferentes órganos de tratado, recomendaciones también de Naciones Unidas y entre otros organismos internacionales, y definitivamente pues este es el reflejo, el incumplimiento de estas medidas, pero la falta de la toma de medidas adecuadas para atender. Reyes detalló que en el 2023 más de 170 mil hondureños solicitaron asilo en 27 países del mundo. Además, en el CONADE se presentaron casi 1.700 quejas de personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado por la violencia e inseguridad. Gabriela Lobo, Telenoticias. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, señaló este miércoles que las negociaciones para la instalación de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad Sisi actualmente se mantiene con un tema burocrático y aseguró que esperan avances lo más pronto posible. El señor Jencha me explicó que hay una representante de los grupos que trabaja en la parte legal de Naciones Unidas, o sea, del equipo negociador, que ella dejó su puesto porque la tuvieron que trasladar a otro país y es la que llevó todo el proceso legal en la negociación. Y han contratado a una nueva persona y esta persona se está empapando de los documentos y por eso nos han pedido un poco de tiempo, pero insistiremos ahora para la reunión. Bueno, yo creo que ahorita es un tema puramente burocrático y esperamos que la Secretaría General de parte de la negociación que estamos avance. Al consultarle sobre el vencimiento del memorándum de entendimiento, el canciller dijo que de ser necesario, este se renovará al tiempo que reiteró que la expectativa es concluir las negociaciones próximamente. Bueno, si será necesario, lo vamos a renovar y la idea, como les digo, es terminar las negociaciones lo más pronto posible, pero aquí es de las dos partes, o sea, no es solo lo que nosotros queramos avanzar, sino también las Naciones Unidas. Esperamos que se solvente pronto esta situación de la persona que ellos tenían en la parte legal y que ya se empapen los documentos y que nos sentemos nuevamente. Reina explicó que la instalación de una comisión anticorrupción no es un proceso fácil y señaló que para el caso las negociaciones del extinta Maxi duraron dos años, mientras que en Guatemala el proceso de instalación de la CICIC llevó entre cinco a siete años. Bueno, ahora es que es culpable la ONU, la oposición política en el país de que no llegue la CICIC a Honduras. Vamos con los temas del campo local. A medida se acerca el llamado a elecciones primarias. En septiembre próximo el cronograma electoral empieza a presentar sus primeros traspiés porque no ha iniciado el proceso de contratación para la transmisión de resultados electorales preliminares. O sea, no se ha contratado a la empresa que va a hacer la transmisión de resultados electorales primarios para las elecciones que son en el próximo año, las elecciones primarias e internas. Y esto lo advierten los expertos al indicar que se corre riesgo de volver a las compras directas y con ello a la opacidad característica en el país. A inicios de septiembre suena la convocatoria de elecciones primarias, pero los expertos electorales empiezan a dudar del paso de los actuales consejeros que con el pretexto de dejar sus cargos antes de las citas con las urnas no adelantan el proceso de licitación para la adjudicación de la empresa encargada de transmisión de los resultados preliminares. Y el tema del TREP, que obviamente deben hacerlo con suficiente tiempo, pero que de momento no se avizora absolutamente nada. Es más, se percibe un Consejo Nacional Electoral en alguna forma pasiva desde el punto de vista de las asignaciones que tienen como consejo y al parecer se han dedicado supuestamente al tema este de la transición entre los que se quedan y los que se van y los que llegan. El cronograma electoral marca las siguientes fechas. El 7 de septiembre finaliza el plazo para la inscripción de nuevos partidos. El 8 de septiembre la convocatoria de elecciones primarias e internas y el 8 de noviembre tiene que estar adjudicada la empresa para la transmisión de resultados preliminares. Creo que el Consejo Electoral, pese a que ya está prácticamente salida esta terna, ha hecho lo que corresponde en ese tema. Se quedó a deber porque la licitación para el sistema de transmisión se debió haber lanzado ya. Ya deberíamos tener empresas para selección, lo que nos hace pensar que no va a haber sistema de transmisión en primarias y nos van a llevar a otro proceso hecho a mano. Pero en el Consejo Nacional Electoral aseguran que existe la voluntad, el presupuesto y el tiempo para la contratación de la empresa encargada de la TREP. Y sobre el tema del TREP, ya el artículo 278 de la ley electoral le manda al Consejo Nacional Electoral que esa adjudicación la haga cuatro meses antes de las elecciones. Esto indica que tendría que ser en el mes de noviembre. De lo que sí ha estado trabajando el Consejo es sobre explorar el mercado. Creo que se va a hacer una invitación a todas las empresas, aquellas que estén interesadas, de ver cómo andan los precios sobre el sistema de transmisión de resultados. Lobo asegura que pese a la rotación de cargos en el CNE, están cumpliendo en tiempo y forma con el cronograma electoral. Sobre el cronograma ha ido caminando. Ya están definidos los 29 proyectos con los cuales se van a desarrollar las elecciones primarias e internas, que su convocatoria es el 8 de septiembre. Y sobre esto ya se trabajó también en el presupuesto, ya se remitió a finanzas para efecto de que lo remita al Congreso Nacional, que el presupuesto, el proyecto es de 1.490 millones de lempiras. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto en el cronograma cumplir 29 proyectos electorales para la realización de las elecciones primarias e internas, que son en marzo del 2025. El diputado de Libre, Jorge Calix, aseguró este miércoles en los bajos del Congreso Nacional que la Comisión Permanente es ilegal, ya que no se puede nombrar a mitad de una legislatura. La clausura de las sesiones ordinarias, de acuerdo a la Constitución, sucede el 31 de octubre de cada año, ya que el periodo de sesiones ordinarias es entre el 25 de enero y el 31 de octubre. Ahora, ahorita, en este momento, estamos en un periodo de receso. No se ha clausurado la sesión. Mañana nos convocan a sesión y tenemos que venir. En el periodo de clausura, si no se extiende el periodo de sesiones ordinarias, el Congreso solo se puede reunir si se convoca a una sesión extraordinaria, de manera que no procede y resulta totalmente inconstitucional nombrar una comisión permanente. Calix indicó que los 15 diputados de Libre que están en su movimiento no seguirán líneas partidarias en la Cámara Legislativa. Que nosotros no vamos a seguir ninguna línea partidaria, ninguna. Para cuestiones ilegales, cuenten con 15 votos menos. Para cuestiones que no favorezcan al pueblo hondureño, que solo resuelvan los problemas de los políticos, cuenten con 15 votos menos. No vamos a avalar ningún tipo de situación ilegal. Calix fijó su postura junto a los diputados que lo han calificado en Libre como el grupo de los calixtos. Esta noche están siendo velados los restos mortales de quien en vida fuera la señora Irma Magdalena Vázquez de Álvarez, madre del director del noticiero TN5 Estelar y del programa Frente a Frente, Renato Álvarez. El velatorio se lleva a cabo en su casa de habitación en el Porvenir Francisco Morazán y su sepelio será este jueves a las 8 de la mañana en el cementerio de la misma localidad. Resinación cristiana, sus familiares, hijos y nietos, entre ellos el periodista José Miguel Varaona Álvarez, quien labora en TN5 Estelar. Hoy es presentada por Banco de Occidente. Conectamos a tus familiares con remesas que incrementan tus ahorros. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. Autoridades de la Secretaría de Finanzas anunciaron que a partir de este jueves 6 de junio comenzarán a desembolsar más de 4.600 millones de lempiras por concepto del decimocuarto mes de salario a los empleados públicos en el orden que hayan subido las planillas al sistema de administración financiera. Por otra parte, anunciaron que este día desembolsaron 250 millones de lempiras para otorgar el bono cafetalero a más de 257 mil pequeños y medianos productores para fertilizar las fincas de café a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Las reformas al proyecto de ley tributario contemplan aspectos de control a la evasión fiscal, simplificación de regímenes fiscales, pero según los expertos, ello no tendrá mayor impacto en términos de mejoría de la economía y la reducción de la desigualdad social en el país. Honduras está a las puertas de una reforma tributaria que traerá cambios positivos, pero poco trascendentales, pues aplicando una dosis de realismo, eso no implicará una mejoría en la economía y tampoco una reducción de la desigualdad, explican desde la máxima casa de estudios. Hay que dar una posición realista del tema, no vamos a observar cambios importantes, por lo menos en el corto y mediano plazo. Deberíamos de comenzar y empezar a pensar en cambios definitivamente más estructurales y que vayan orientados justamente a la creación de un sistema fiscal que sea atractivo para la inversión nacional y extranjera y también que sea coherente con las necesidades de captación de recursos por parte del gobierno. Para la exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones, la ley trae cambios drásticos al eliminar 16 regímenes fiscales y dejar solo dos, que son desconocidos a nivel internacional, lo que frenará las inversiones, ya que eso genera incertidumbre sobre el cambio de reglas. Es algo desconocido, muchos de los abogados, es decir, están preguntando de veras cómo se va a implementar, cómo está la reglamentación, entonces eso está sin incertidumbre. En el momento que estamos en Honduras, que necesitamos empleos. Desde el sector empresarial y sociedad civil, consideran que es necesario que antes de aprobar la ley, el Congreso informe qué es lo que se está discutiendo, cuáles son los cambios y si tomaron en cuenta las recomendaciones que se hicieron. Mira, lamentablemente nunca el gobierno y sobre todo el Congreso Nacional nos ha llamado para poder hacer una discusión sobre qué implicaciones tendría la salida de la ley de fomento al turismo si se incluye dentro de esas derogaciones que van a contemplarse dentro de la nueva ley de justicia tributaria. Sí escuchamos también las declaraciones que hay muchas de las propuestas de la sociedad civil que fueron tomadas en cuenta, entonces nosotros lo que esperamos es que se diga cuáles se tomaron en cuenta y cuáles no, y las que no se tomaron en cuenta, por qué no se tomaron en cuenta. Miren, esto es construir país. Según la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, se han incluido 32 cambios a la propuesta inicial enviada por el Ejecutivo y esperan tener los 65 votos para aprobarla el próximo mes de julio. Bueno, la Plataforma 25 de Noviembre y el Centro de Estudios de la Mujer presentaron este miércoles su postura frente a la ley de justicia tributaria que está en espera de discusión y aprobación en el Congreso Nacional y más allá de su total respaldo a esta iniciativa, sugieren que los recursos que caen al fisco por las exoneraciones tengan el mejor destino y siempre en beneficio de las grandes mayorías. Consideramos que es necesario conectar el gasto fiscal por exoneraciones en las problemáticas más apremiantes del país y en consecuencia movilizar recursos para fortalecer políticas sociales y garantizar sistemas de protección y cuidados inclusivos para el conjunto de la sociedad que reviertan las desigualdades dominantes. En este evento las mujeres organizadas y no organizadas lamentan y reclaman que mientras ellas mendigan pedazos del presupuesto público para tener acceso a la justicia, protección de la vida, crédito, acceso a la tierra, salud, educación y cuidados integrales, a otros grupos de privilegio los exoneran y benefician con regímenes especiales para no pagar impuestos. Nuestra sección del emprendedor le cuenta ese día cómo se abre con buen suceso en Siguatepeque, una empresa entrega a domicilio conocida como HIH. El emprendedor de hoy es presentado por FICOSA. En el 30 aniversario, ahorrando, sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Al ser despedidos de sus trabajos al inicio de la pandemia, dos hermanos iniciaron con una pequeña empresa de entregas a domicilio que goza de la confianza de su amplia clientela. Su manera de andar bien identificados y su eficiente servicio hace que los pedidos se incrementen día a día y la necesidad de contratar más personal. Primeramente nos buscan porque andamos siempre presentables, ¿verdad? Aparte de eso, la eficiencia, el respeto hacia las personas. Tratamos de darles un buen servicio a ellos. Una gran ventaja porque le damos la oportunidad de que puedan conocer a las personas lo que es el rubro. Nosotros, el transporte de comida, envío de paquetes a otros lugares. Por ejemplo, Comayagua tenemos nuestra ruta. Hacemos depósitos. Su rapidez y buen servicio, aparte de sus redes sociales, son su mejor carta de presentación, que las llamadas al 3370-7207 no paran durante sus horarios de trabajo. A través de las recomendaciones de los clientes, ¿verdad? El buen servicio que hemos dado y en las redes sociales, ¿verdad? Nos pueden contactar a través de HHSpress Delivery, en lo que es el Facebook como también Instagram. El 3370-7207, ¿verdad? Que es nuestro número principal. Y el correo electrónico, HHSpressDelivery, arroba guimay.com. HHSpress es un servicio que llega rápido y seguro. Desde la ciudad de Ciguetepeque, para Telenoticias, Omar Valenzuela. La desaceleración registrada en la actividad productiva durante los últimos meses indica que la economía hondureña registrará un crecimiento menor al del año anterior, advierten los expertos económicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a proyectar un crecimiento máximo de 3.5% para el cierre del año. La estimación que ya la Universidad Nacional había dado desde finales del año pasado, que este año íbamos a experimentar un crecimiento menor al del año anterior, muy probablemente alrededor de 3.5%, y que por lo tanto entonces el comportamiento o el ritmo al cual se está moviendo la economía no se está dando la razón. Esto debería de ser entonces, en realidad, de nuevo, una señal de advertencia justamente para redoblar esfuerzos. Según Matamoros, es importante que se tomen medidas anticíclicas para impulsar sectores productivos que pueden dinamizar la economía, ya que el crecimiento que se registra es insuficiente para generar nuevos empleos y reducir los índices de pobreza en el país. Bueno, siempre estemos ligados a la economía, y estos son consejos. El equilibrio financiero se relaciona directamente con la productividad y el compromiso de los empleados. Y en Educación Financiera le indicamos el por qué es importante el bienestar económico. ¿Qué es el bienestar económico? Bajo el concepto de bienestar económico, se engloban todas las acciones de la organización encaminadas a que los empleados no sufran estrés por motivos financieros y a fomentar su independencia económica. Importancia del bienestar económico Los aspectos financieros están en la base del bienestar de las personas. Sin unos ingresos mínimos y sin una planificación adecuada, es difícil disfrutar de bienestar físico, mental y social. ¿De qué depende el bienestar económico? Desde las empresas, tenemos dos formas de influir en el bienestar económico de los empleados. Por un lado, podemos dotarlos de herramientas que contribuyan a mejorar su planificación financiera. Por otro, podemos apostar por programas de formación que les permita tomar el control de su presente y su futuro económico. Es tiempo de nuevos consejos comerciales, pero al retorno el dengue sigue poniendo a correr a la Secretaría de Salud detalles en breve. Pero antes, la altruista labor del sacerdote español Matías García González es un ejemplo de amor al prójimo. Con el apoyo de Feligreses, han fundado una panadería con la que buscan recaudar fondos para la ejecución de un proyecto que sin duda será un gran legado. Es nuestra nota positiva de este miércoles. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. Llegó a Honduras hace 20 años y desde entonces el padre Matías García, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Las Palmas, ha dado lo mejor de él para servir al prójimo. Entre sus proyectos se encuentra esta panadería con el lema Horneando tu pan de cada día, en el que cada pan lleva un nombre con un sentido de evangelización. Y entonces lo que están viendo ustedes es un amor que se hace una realidad. Esto es la base de un proyecto más amplio, porque ese proyecto queremos que sea autosostenible y para eso hemos pensado en esta panadería con un estilo de pan español. Aquí huele a pan, sabe a pan, es artesanal, no tiene conservante ni colorantes, es un pan crujiente. Con el proyecto se busca ayudar a miles de hondureños, por eso cada pan que venden y que otros compran representa una siembra para hacerlo realidad. Llevará un comedor de niños y otro de mayores, con una cocina industrial amplia, porque ahí se van a dar también talleres para las mujeres. Después va a llevar un pequeño ambulatorio con odontología, puericultura, farmacia, oftalmología, varias cosas. Además se contemplan otras obras, entre estas una escuela a distancia, otra de enfermería y de música, así como un auditorio. Por eso junto a Feligreses trabajan para comercializar el pan en otras parroquias, algunas ferias del agricultor, actividades y pedidos específicos. Vamos a abrir ya en fecha próxima, son los papeleos que necesitamos, en la segunda calle vamos a abrir también, y luego si vienen aquí, por aquí lo encuentran. Y cuando compren el pan este, sepan que están haciendo una obra para su pueblo. Su don de gente y entrega le han permitido al padre Matías ganarse el cariño de muchos sanpedranos que apoyan sus iniciativas. Bueno, atención y pilas con esto. La epidemia del dengue ocasiona una nueva muerte al reportarse un caso en el hospital Mario Catarino Rivas. Se trata de Yanira Reyes Herrera, una joven madre de 23 años originaria de Puerto Cortés, quien fue referida desde ese municipio a este centro hospitalario, pero murió mientras era trasladada en la ambulancia. Según los parientes de la víctima, esta presentó fiebre, dolor de cuerpo y posteriormente sangrado para posteriormente también morir. El avance del dengue ha llevado a las autoridades de Educación y Salud a ejecutar desde este lunes un intensivo plan de fumigación en los 26 mil centros educativos del país, con énfasis en cuatro departamentos, donde la incidencia de la enfermedad arrecia con más fuerza. La Paz, Cortés, Atlántida y Francisco Morazán. Al menos 23 mil centros educativos del país serán fumigados por las Secretarías de Salud y Educación con el fin de proteger la población estudiantil. El plan nacional surge como parte del PCM 16-2024 que decreta estado de emergencia por el dengue. Los departamentos de La Paz, Cortés, Atlántida y Francisco Morazán, identificados como de mayor incidencia, serán prioridad al inicio de este plan nacional, explica este funcionario de Educación. 23 mil centros, perdón, que están dispersos en 17 mil planteles educativos e iniciamos la labor con 2.300 centros educativos que tienen la matrícula más alta, sobre todo en los departamentos, que tenemos más incidencia con el caso del dengue. Departamento número uno, La Paz, Departamento número dos, Cortés, Departamento número tres, Atlántida y Departamento número cuatro, Francisco Morazán. Las autoridades educativas implementarán un día especial en cada centro de estudio para que se integren brigadas estudiantiles que verifiquen que las casas de sus comunidades se encuentren libres del vector. Queremos pedirle también a los administradores educativos de cada centro que implementen el día D, que es precisamente ese día en el cual salen brigadas de compañeros y compañeras alumnas a las diferentes casas del entorno para verificar que no hayan criaderos de zancudos. Solo en el Distrito Central se reportan más de 6 mil casos por dengue y se registra la muerte de cuatro personas por el mismo caso. Y las instrucciones de las autoridades sanitarias es que todos los centros de salud deberán incorporarse en apoyo a los centros escolares del país. Estamos con un registro de más de 6 mil 200 casos de dengue aquí en el Distrito Central. Cada centro de salud acaba de recibir las instrucciones para acompañar a las escuelas dentro de su área de influencia para coordinar los procesos de fumigación. La masiva campaña contra la enfermedad y el plan de fumigación en los centros educativos es bien recibida por las autoridades del Instituto Central Vicente Cáceres, cuyas instalaciones fueron las primeras en ser fumigadas y alberga a casi 4 mil estudiantes. Lo recibimos con beneplácito porque esta es una situación en la cual la institución, como es una institución grande, requerimos de la atención de la Secretaría de Salud y el nivel central de la Secretaría de Educación. De inicio serán fumigados los primeros 2 mil centros educativos ubicados en los departamentos de mayor incidencia. Y es que tras el estado de emergencia decretado a causa del alto índice de dengue en el país, tanto las autoridades de salud como de educación se están blindando para salvaguardar la vida de los estudiantes. Erick Mayrena, Telenoticias. Bueno, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, manifestó este día que no han tenido ningún tipo de comunicación con la ministra de Salud, Carla Paredes, en referencia a las exigencias del Colegio Médico que han sido incumplidas, entre ellas evitar despidos, la reincorporación de médicos en la región metropolitana, así como el respeto a los derechos laborales de los hospitales. El Colegio Médico mantiene una postura que ante la emergencia nacional por dengue no suspenderán ninguna atención primaria, pero sí están a la espera del llamado de las autoridades para entablar una mesa de diálogo. Una de 200 familias organizadas del Movimiento Campesino Sin Tierras del Progreso Lloro fueron desalojadas a la fuerza por la policía de los terrenos que ocupaban y aseguran eran propiedad de la azucarera azunosa, donde estas personas se dedicaban a la siembra de maíz, frijoles, plátanos y yuca. Vivían por lo menos unas 300 familias. Todas las desalojaron. Todas las desalojaron. Les quemaron las casas, las deshicieron y las botaron. Las llevaron a un crematorio, creo que las van a llevar. Estamos en unas tierras que no le pertenecen a azunosa, que apropiadamente se han adueñado de ellas, y que nosotros como pueblo, pueblo, lo único que queremos es tener el derecho de poder sembrar la tierra, cultivar maíz para crear nuestros hijos. Esta no es la primera vez que este grupo campesino es desalojado de estas extensas tierras en las comunidades de Bálsamo y La Zarroza, en la Jurisdicción del Progreso y Santa Rita. Y ante la inseguridad, los hondureños cada día optan por adquirir cámaras de seguridad como mecanismo de protección ante la violencia. La presencia de cámaras de seguridad personal en barrios, colonias, negocios y centros comerciales se incrementa cada día en un intento por parte de la población de blindarse de protección ante la clara evidencia del fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el Estado a través de las distintas administraciones, sostiene este sociólogo. Esto es la respuesta al fracaso de las políticas de seguridad de los diferentes gobiernos que hemos tenido y yo diría casi un fracaso de la política de seguridad del Estado. Una situación en la cual con el tiempo se volvió inmanejable. Entonces hoy estamos viendo la política de salves del que pueda. Las cámaras de vigilancia se han convertido en un recurso técnico disuasivo contra la delincuencia, pero debería existir interconexión con un sistema de seguridad estatal que brinde información y protección inmediata a la ciudadanía, afirma este general en retiro. Es un recurso técnico de mucha utilidad. De hecho, la electrónica, los sistemas estos de vigilancia están creando condiciones de disuasión y también como un recurso para apoyar los procesos de judicialización. La población adquiere con facilidad estos equipos de vigilancia, pero este comportamiento es provocado por la sensación de inseguridad en la misma ciudadanía que debería ser atendida con la implementación de la policía comunitaria con mayor personal en barrios y colonias, sugiere este experto. Lo que hay que hacer es la contratación del recurso humano que vaya a brindar tareas de seguridad ciudadana y también la seguridad comunitaria o la policía comunitaria que levante insumos para que esto se materialice en políticas públicas y puedan ser conocidas e implementadas. Las cámaras de seguridad de protección residencial son un disuasivo contra los delincuentes y de apoyo a la policía al momento de recopilar datos. En otra información, la presidente Xiomara Castro presentó este miércoles la Estrategia Cero Deforestación al 2029, un plan orientado a cuidar los bosques, que contará con un presupuesto de 19 mil millones de lempiras en los próximos cinco años. Asimismo, contiene un reglamento que fue expuesto por la mandataria. ...del orden público y la policía nacional tienen órdenes claras para que en el plazo máximo de 45 días en las zonas núcleo procedan al desalojo de las actividades que están destruyendo el bosque y los rillos con proyectos de explotación irracional de los recursos naturales, urbanizaciones. El anuncio tuvo lugar en la Laguna del Cacao, en Jutiapa, Atlántida, hasta donde se trasladó, acompañada de los funcionarios que rectoran las instituciones del sector ambiental y defensa. Buena parte del territorio nacional debe esperar lluvias este jueves, pero vea usted los contrastes de la naturaleza. Al menos en tres departamentos del país, ahí se registrarán altas temperaturas. El Estado del Tiempo es presentado por Optica Matamoros, Twin Pack PLC, dos pares de anteojos monofocales Blue Light Control. Optica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Feliz Día del Medio Ambiente. Y mire con qué escenarios. Justamente la Laguna Magdalena en Guatemala, que tenía esta agua azul turquesa, cambió a esto. Hoy llegaron algunos turistas y ¿con qué se encontraron? Con que se secó completamente producto de la prolongada sequía y el calentamiento global que está teniendo su impacto. Hoy precisamente la Organización Metrológica Mundial ha dicho lo siguiente, que hay un 80% de probabilidades de que el planeta siga calentándose los próximos cinco años y por encima de los 1.5 grados de la era preindustrial. Por eso es que yo he venido insistiendo, diciendo que estamos viviendo el verano más frío de los próximos cinco años. Ahora me entienden. Bueno, miren lo que está pasando en México, en Veracruz. Cantidad de capa forestal quemándose por los incendios forestales y las temperaturas elevadas récords en México. Lo mismo está pasando en Galilea, Israel. La verdad es que todo el planeta es un caos. En algunos sectores, inundaciones, en otros incendios forestales, en otros sequías prolongadas y nosotros con posibilidades de más lluvias para esta próxima jornada, que son bendición estas lluvias después de una larga sequía, pero en algunos lugares como la capital de la República causando, pues ya vimos, algunas inundaciones. Así, ingresará para la próxima jornada esta cantidad de humedad, producto de un canal de humedad que se extiende desde el Caribe hacia nuestras latitudes y buena parte del territorio hendureño tiene posibilidades de lluvia para esta jornada de jueves. Así que, pues, tomar precaución a las personas que viven en zonas vulnerables. Mientras las temperaturas en San Pedro Sula, La Lima, El Milagro, Villanueva, cercanos a los 40 grados, incluso en Negrito Lloro hay unas cercanías, 41. Otro punto, Nuevo Celilac, Santa Bárbara, con 41. Todos estos sectores están con anomalías de temperaturas altas. No han superado esto de las temperaturas. Mientras para la próxima semana estamos proyectando en los primeros días la posibilidad de una baja presión con un poco de desarrollo. Por ejemplo, lo que apunta a un modelo, pero vamos a ver qué pasa, lo que está garantizando que las lluvias van a continuar y van a reciar en el territorio hondureño. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Esta noche se están velando los restos mortales de quien en vida fuera la señora Irma Magdalena Vázquez de Álvarez, madre del director del noticiero TN 5 Estelar y del programa Frente a Frente, Renato Álvarez. El velatorio se lleva a cabo en su casa de habitación en el Porvenir Francisco Morazán y su sepelio será este jueves a las 8 de la mañana en el cementerio de la misma localidad. Resignación cristiana a sus familiares, hijos y nietos, entre ellos el periodista José Miguel Barahona Álvarez, quien labora en TN 5 Estelar. Bueno, y este miércoles los integrantes del bufete de derechos para la dignidad justificaron el por qué interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y no de amparo en el caso de la reserva de información hecha por la Cancillería de la República, que incluye el caso de la Sisi y según los argumentos que ellos expusieron, esa reserva hecha por el gobierno bloquea todo acceso a la información producida, generada o recibida, restringiendo el derecho ciudadano a saber y estar debidamente informado, así como también que es un atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué se recurre vía inconstitucionalidad el acuerdo de reserva de información sobre negociaciones internacionales concertadas con otros estados u organismos internacionales y no vía amparo? Esto argumenta el bufete de derechos humanos Estudios para la Dignidad. El artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que esta acción procede en contra de las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Solo la Secretaría de Relaciones Exteriores, árbitro del acuerdo, asume la discreción total para reservar por 10 años información que se denuncia de inconstitucional, porque se emite en un contexto de reclamo de numerosos segmentos de la población a un gobierno que no logra acuerdo para instalar la Sisi en el país. Hacer públicas las acciones de los funcionarios públicos y a que el pueblo tenga derecho a ver cómo se erogan o se gastan los bienes o el dinero del Estado, tiene que ser visto con buenos ojos. El recurso de inconstitucionalidad ataca el hermetismo del acuerdo porque bloquea el acceso a toda información producida, generada o recibida relacionada a estrategias del Estado antes y durante la conducción de negociaciones internacionales con Estados u organismos e impacta negativamente derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión en asuntos de interés público. Solo las cosas de seguridad nacional son las que se pueden entrar en reserva, pero de ahí cualquier otra información, eso no se puede dar en reserva porque se tiene que saber quiénes son los actores, quiénes son los compradores de todo esto. Y por qué no un amparo, siendo que no se trata de una ley, sino de un acuerdo, aunque este ya se publicó en el diario oficial La Gaceta. Todos los hondureños tenemos acceso a una constitución de la República y verificar qué es lo que puede ser declarado inconstitucional y eso únicamente es, según el constituyente, patrio las leyes. El acuerdo vulnera el derecho a la participación política, impide ejercer control democrático sobre actuaciones del Estado y veda la participación ciudadana en el proceso de negociación de la Sisi y en el Tratado de Libre Comercio con China, los cuales podrían determinar en lo más hondo de la vida del país y de la hondureñidad. Al cierre de esta emisión, Ulises, nuestra solidaridad para Renato y su familia y a nuestro compañero José Miguel Álvarez. Bueno, reiterados, pues nuestro pesar, pero también nuestra solidaridad de todo el equipo de Telenoticias y de la Corporación Televisentro. Nosotros todos gracias. Buenas noches.